Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy de Torcha, yo soy vulgar Y cuando te lo quito después de los party Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Hoy yo debo ahorrarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar ¡Suscríbete al canal! 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 Si no nos dejamos ver ¿Qué tal? Bienvenidos a esto que es desde la barra de aficionados Estamos de plácemes, estamos muy contentos Porque hay, hay liguillas señores, hay liguilla en Nuevo León Del equipo que dio la cara por todo este estado Tigres, muy contentos, como ven también aquí tenemos caras muy contentas Felices, no sé, no sé Irradian felicidad porque su equipo, el equipo de los rayados Pues ya está de vacaciones, felicidades a todos ellos Que descansen con su familia Qué bueno que ya después de una temporada tan pesada Porque vimos cómo se entregaron al 100% los equipos del equipo de Monterrey Ya descansa, no sé, vamos a andar un poco, un poco, muy poco Porque no vale la pena hablar tanto de rayados Pero me acompaña Rodro Villaseñor, por favor Rodro ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Buenas noches Gracias por acompañarnos aquí desde la barra para aficionados Estamos muy contentos, hay mucho tema que tratar Tigres ahorita juega en punto de las nueve de la noche El partido de ida contra León, un partido bastante importante Porque Tigres está buscando la octava estrella Pero se va a enfrentar a un equipo que está muy bien estructurado Ariel Holland está haciendo muy bien las cosas con el equipo de León Y bueno, todo va a depender, el resultado de Tigres o el pase de Tigres a la siguiente fase Va a depender de lo que haga o deje de hacer Tigres en el estadio universitario Y en el caso de rayados, hay también tema, aunque rayados ahorita ya está de vacaciones Hay tema de fútbol de estufa Rodolfo Pizarro está con un pie en el avión ya para regresar a Monterrey También Vincent Jansen se va a robar, digo, a jugar allá a Seattle Saunders Ya está prácticamente la negociación hecha Entonces vamos a estar platicando de eso mucho más Mario, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches, gente Un gusto saludarlos nuevamente Y como ya lo comentan los compañeros Hay semifinales, Tigres-León Hay tema de Mundial de Clubes Tema de Vincent Jansen, fútbol de estufa No se pierden este programa que está muy bueno Hay mucha tela de dónde cortar Vamos a ver qué sale Y ahí lo que nos prepararon para la semifinal de hoy, Tigres-León Que esperemos que la fiera salga triunfadora Los Thundercats están en liguilla También Está Tigre, está Puma y está León Entonces los Thundercats estamos en la semifinal Una liguilla que sorprendió a muchos por el hecho de Pumas Avanza a la semifinal del fútbol mexicano echando a la América Que lo platicamos aquí en la mesa Lo platicamos en su momento Era un equipo que sabe pegarle a los equipos de la tabla alta Y lo consiguió contra la América jugando buen fútbol Ahorita se va a enfrentar contra el Atlas el día de mañana Y la otra semifinal que es el caso de Tigres contra León Un Tigres que sufre en su partido contra el Santos Eso hay que ser objetivo Hay que ser Cuando uno sufre es cuando lo dejan sin liguilla Es cuando uno en verdad sufre Cuando ya pasa todo Yo te vi muy callado durante todo el partido En el chat de plano no apareciste en el chat Hasta después del gol Hasta el minuto 82 Hasta el minuto 82 Yo me entrego a ver para poder venir Para poder venir y dar un punto de vista objetivo Yo me pierdo La foto que suben con el rosario en la mano Dije ¿De qué se trata? El rosario en la mano El pañal con la otra mano No Yo estaba viendo el juego Y la verdad te voy a decir una cosa Estaba tan seguro No voy a decir por qué Que hasta me fue muy bien En las apuestas Tan seguro estaba de que mis Tigres iban a ganar Oye Dijo producción que pasaste Pasó Fue lo único que pasó No, no Bueno Vamos a empezar con los temas Y vamos con lo que tenemos que sacar así rápido La paja Que es hablar de los rayados Que nosotros ¿Por qué hablar tanto? ¿Verdad? Vamos con la paja rápido Este Pues rayados empatan con Atlas No pudieron Espérame Ayer Ayer platicando tú y yo Decíamos Que no es barra Pero El cambio de la De la Del gol de visitante Al único equipo que afecta Es a Monterrey Sí, correcto Monterrey empata el partido de vuelta Contra el Atlas Un gol a uno Un partido donde quizás Monterrey fue Fue perjudicado por el tema del penal Pero pues al final de cuentas Eso Al terminar el partido No influye en el En el resultado Atlas Insisto Fue penal Porque al final de cuentas La toca No No es 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 No lo viste Pero Sí Yo vi el partido Ah mira Ahí va el partido Fíjate Edgar Ahí va Ah mira Fíjate Eduardo Eduardo Codesal Da la Da la nota Ajá Mira Acompañada de De una canción Muy ad hoc Para el momento Ahí vemos como Las ilusiones Y las esperanzas Se iban Ya no llores Ya no llores Mario Ya por favor Vemos un centro más Aún duele El cual Triste Ahí va la jugada Mira Ahí Mira Ahí no toca Edgardo Codesal En sus redes sociales Maneja la regla Por la cual En teoría Se debió No se debió Haber marcado el penal Dice Se concederá Un tiro libre Si A juicio del árbitro Un jugador Comete Una de las siguientes faltas Contra un adversario De una manera Imprudente Temeraria O con el uso De una fuerza excesiva Cargar Saltar encima Ahí está Ahí 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 ¿Dónde lo toca señor? ¿Dónde lo toca? Te voy a decir una cosa No es que lo toque Es como cuando tú vas a tirar Y de niño te atravesarán el pie Para que no le pegaras Es lo mismo O sea No pero Si lo toca y desvía Ahora con soplarlo Ya se cae A ustedes les han marcado Una cantidad infame De penales Por Dios santo Déjame terminar Déjame terminar Déjame terminar La regla Me perdí en esos ojos Dice Cargar Saltar encima Dar una patada O intentarlo Empujar Golpear O intentarlo Cabezazos incluidos Hacer una entrada O disputarle el balón Poner la zancadilla O intentarlo Dime la jugada Donde hay uno de esos puntos A ver Pásame una repetición De Funes Mori Unas 25 repeticiones De los jugadores de Funes Mori A ver cuál te convence A ver cuál te convence A ver cuál te convence A ver cuál es Bueno Total mira Una de cal por tantas de arena Pero para mí Hubo un contacto El contacto aunque sea Tú tienes el problema Porque Mira ahí va Porque él se acerca demasiado Y el Disculpame Este tipo de jugadas Hay 20 por partido No es cierto Cuando te tocan por atrás En qué momento lo toca A ver Yo me voy a mover Aquí Mira dale Déjala correr Déjala correr Bueno ya no Ahí Ahí Aquí Aquí lo toca No estoy diciendo Que el jugador rayado Lo toca Es la inercia El jugador rayado Busca Pregunto yo El jugador rayado Busca interferir En la jugada directa Del delantero Del atlas Sí O él va directamente Buscando la pelota Él va buscando la pelota Él no está viendo la pierna Por eso El jugador del atlas Por eso Pero bueno Penal Y están fuera En resumen Mira Independientemente No vayamos tan lejos Penal y están fuera Independientemente del penal Si es o no es Que estamos tristes y nos duele el alma Es correcto Sí Independientemente Monterrey Fue o no fue penal Monterrey no fue a buscar el partido No se veía Se veía un Monterrey de jornada 10 Un Monterrey Que tenía El resultado a favor Eso hay que decirlo Y eso hay que remarcarlo Monterrey Futbolísticamente No fue el equipo Que vimos Anteriormente Contra Cruz Azul Contra Toluca Nada más Contra Cruz Azul Incluso Contra Tigres ¿Cuántas veces A ver ¿Cuántas veces viste Al Monterrey? Porque te voy a aceptar La nómina Es muy importante La nómina Los nombres Son muy importantes Pero ¿Cuándo viste Al Monterrey En la temporada? O sea Basto en fútbol Ese No Vamos a ser cierto No hubo Ese es la molestia De la afición Ah correcto Porque hay que decirlo Monterrey en esta temporada Hacer veinti ¿Cuánto se hizo? Veintiuno o veintidós puntos Veintidós Veintidós puntos No convence Con su fútbol Teniendo a Javier Aguirre Que es el entrenador Más caro O el que cobra más caro En todo el fútbol mexicano ¿Saben cuánto cobra El señor Javier Aguirre? El señor Javier Aguirre Cobra 4.5 millones De dólares anuales Y el que le sigue Es Santiago Solari Que cobra 3.9 millones De dólares Y luego le sigue El piojo Que cobra 3.5 Ok ¿Qué me estás diciendo? Entre el piojo Herrera Y Javier Aguirre Estamos hablando De un millón de dólares No, pero Nada más que tú Hice una cosa Miguel Herrera De los tres Que ganan más Es el único Que sigue vivo Y el único Que llegó a semifinal Entonces no me le sumes O sea, puede ganar Lo que quieran Está bien Pero el único Que está dando resultados Por eso es La molestia de la afición Porque tú ves el plantel Y luego se avienta Una declaración Esperpéntica Disculpenme la palabra Que se avienta Tenemos un Tenemos un cuadro Un equipo chico Un equipo Con nómina Corto 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 de jugadores Discúlpame El plantel titular De Monterrey Los once Son jugadores De calidad de selección De selección Tienen Tienen una infinidad De jugadores de selección Eso no Yo creo que se le fue la lengua Y con todo respeto Les voy a decir Yo no sabía Que tanto tiempo Dirigiendo en Europa El Vasco del Guirre Necesitaba un traductor Porque Al día siguiente O perdón El lunes Salió David A decir Lo que quiso decir El Vasco Es Y luego dijo No, que la nómina No era corta Que lo que pasa Es que estuvimos Muchos lesionados Pero lo que quiso decir Vasco Dije Ahora resulta que el señor Habla otro idioma Pudieran ser circunstancias Sí pueden ser circunstancias Las lesiones no se programan Tienes lesiones en el equipo Sí tienes lesiones Tuviste seleccionados Sí tuviste seleccionados Pero eso no es una excusa El equipo de Monterrey Está preparado Para Para este tipo de situaciones En el papel El que el Vasco Aguirre No supiera manejar El plantel Y él solo Se fuera Se fuera contradiciendo Porque Él El Javier Aguirre Dio de baja A nueve jugadores O no entraba A nueve jugadores En su En planes En su En sus planes Y trajo a cinco Y de esos cinco Estás hablando De Duman Vergara Que no convenció Estás hablando De Joe Campbell Que no sabemos Si realmente lo pidieron Ya que vino O se lo encasquetaron Como regalito Pero el jugador No sabemos a qué vino O sea Él nunca se vio Con mala actitud Al entrar O sea Ahí es ¿A qué lo trajiste? El jugador Cada vez que entró Se veía bien Ese es el punto Que los refuerzos Que se traen No marcan esa diferencia Que debe marcar Un refuerzo extranjero Llámese Dubán Llámese Campbell Como ustedes lo dicen El único que respondió Desde que llegó Fue Vegas Kranivirte Que de repente Quiere No quiere Ya estaban Exactamente Pero los que vienen A reforzar Entre comillas Ellos son los que no funcionan Y tratan de Trajeron Trajeron cinco jugadores Que son Esteban Andrada Funcionó Héctor Moreno Funcionó En el tiempo que jugó Porque también estuvo Estuvo lesionado Érica Aguirre Que llega lesionado Se tarda en adaptarse Pero los pocos minutos Que tuvo Érica Aguirre Fueron buenos Y creo yo Que en ese aspecto Monterrey Debe estar bien O debe estar tranquilo Que la parte baja Está bien Siempre y cuando El plantel Se mantenga sano Yo quiero Yo quiero que Voy a hablarle directamente Que me switché de producción Ya sabía que las iba a dar así Directamente Porque le voy a hacer Un cuestionamiento Al Vasco Aguirre Estoy en la cámara esta ¿Verdad? ¿Sí? ¿Estoy correcto? Allá Sí, sí, es la mía La que nos toca los tigres Perdón Ahí le va Señor Aguirre Con esas declaraciones Que usted dio Las dio aquí En Monterrey En el equipo Más caro De toda América De toda América ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿Qué hubiera pasado Señor Aguirre Si usted dice Esas declaraciones En los Asuna de Pamplona Lo hubieran aguantado Lo hubieran tapado Y otra El Osasuna de Pamplona Si era un equipo Corto de nómina Tiene el equipo grande Tiene un equipo grande Por fin Y mira lo que hace Y mira lo que dice Es increíble Esas declaraciones Y que le haya dejado La directiva hablar Es una pena Todavía existen los Osasuna Todavía existe No, pero vaya Esa sí era una plantilla Corta Estamos de acuerdo Y mira que te estaba diciendo Tigre Que estoy diciendo Que trae un equipotote A lo que él ha traído ¿Le hubiera declarado En Atlético de Madrid? Por eso te digo Que si lo hubiera declarado En España Con el Kun Agüero Mi nómina es corta Vámonos Que le dan la patada Donde ya les platiqué Ahora Tengo la primicia Nos acompaña El doble de Salcedo Mira como Salcedo Como Salcedo Como Salcedo la entrada ¿Qué onda compadres? ¿Qué onda? Parece funeral aquí Hombre Parece funeral ¿Qué está pasando? Me hubieran dicho Para traerles una camisa de tigres Miren yo vengo todo de negro Yo vengo todo de negro Prepararse para la noche Lo que no sabían Lo que no sabían Es que Inche Ya se iba para el estadio Ya se iba para el estadio A la primera hora Le hablaron ¿Sabes qué? No, vente para acá Ya iba yo para el estadio Más pasional De todo México El ambiente que se está viviendo Es increíble Pero no Lo que estaba haciendo Es que le estaba buscando Un meme El meme más indicado Para los rayados Esta Navidad Aquí lo tengo Y ahí se lo va a mostrar Producción Ese es el meme De la Navidad Señor Ay cosito Ay cosita Un penalote Que les regalaron No la verdad Un penalote Para el Atlas Pero pues para Ya no estén llorando Hombre Ya miren Ya empezó la liguilla Ya empezó Hoy estamos a unos minutos De que empiece la semifinal Yo les quiero decir algo Vamos a acabar con rayados Con todo Yo les quiero decir algo Y es en base Al tema que El tema que sigue En estos dos días He visto más contenido Del tema De Rodolfo Pizarro Que viene a Monterrey Que la semifinal De Tigres contra León Ayer las redes sociales Estallaron Con el tema De Rodolfo Pizarro Miren 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 esto Que es Les van a dar A tole con el dedo Que padre Que venga Pizarro A mi me conviene Y en estos tres días Bienvenido Pizarro Lo que es lunes Martes y miércoles Hasta ahorita Hasta en este momento Acabo de ver Una playera de Tigres El tema Ha sido rayado Si tu te quedas Encerrado por el frio Pues ya estas grande No y eso Ya estas grande Rodolfo Y eso que es el mayor Es el mayor del grupo La falta de pelo Pues si ya que pega Más frío Pero las redes sociales Lo que fue ayer Y el día de hoy Prácticamente Fue Monterrey No Yo no vi Un ambiente de semifinal Porque juegan ahorita En punto de las nueve Ahí va Y hasta Hasta que Rafa subió Que ya estaba en el estadio Cambiamos de tema ya Salta un ratito aquí afuera Para que veas como está el ambiente En la ciudad Hay que salir señor Hay luz allá afuera Ya pasó Yo veo Yo siento el ambiente Muy frío Mira lo que voy a hacer Con el tema Jalo más gente La camioneta que se quemó Aquí en Madero Que esta semifinal Que se está jugando Bueno Vámonos rápido Porque nos va a ir El programa en el equipo Que es pura paz Rápido El tema de Rodolfo Pizarro Como se está planteando La MLS Hay una reestructuración Dentro de Dentro de sus esquemas Y dentro de De sus nóminas Y se está viendo Que jugadores Van a salir de la De las instituciones Allá en la MLS Uno es el caso De Rodolfo Pizarro Que quiere regresar a México Pero Con el sueldo Como lo tiene allá En Estados Unidos Ningún equipo Ahorita está Quiere 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 Pagar esas cantidades Rodolfo Pizarro dice Sabes que Yo quiero ir a jugar Con Monterrey Monterrey dice Ok Quieres venir Te voy a pagar tanto ¿Aceptas? Si acepto Rodolfo Pizarro Rodolfo Pizarro Quiere Quiere regresar Y ahí está El estría floje ¿Cuál es uno De los De los De los De los contras Ahorita en esta negociación Recordarán que cuando Rodolfo Pizarro Va Al 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 Inter de Miami Monterrey interpuso Una demanda Por temas Por temas De la negociación Y eso puede ocasionar Que la Que la negociación Se pueda caer Pues ojalá no Porque nos conviene Mucho Que venga a llenar Un espacio Que normalmente A mí ni me preocupa Y si me dices Que va a alinear En un clásico Rodolfo Pizarro La verdad Que bueno Pero Si les dijeran Que Pizarro Viene a Tigres Estarían Yuppie Yuppie Pizarro Pizarro Disculpenme Yo si vi partidos De Miami Y la verdad Es que Si quiere cobrar Lo que cobraba Que asco Sin pena Ni Lola Ni Lola La verdad Pizarro En la MLS Yo lo vi en la MLS Y las posibles bajas Joe Campbell Que vino de paseo Y Vincent Jansen No te vayas Vincent Si FEMSA FEMSA Le va a doler El buencillo Si hay alguna Celebración Ya no vamos a ver El sombrero Y la cheve Y lo que más Lo van a extrañar Si se va Son los de aquí De cerquita Del Centrito Valle Vámonos Rayados en el Mundial Vámonos Nos tocó el grupo Sencillo Mira Mira Nos tocó el grupo Sencillo El Palmeiras Que cualquiera le gana ¿Cuántas veces Han ido a un Mundial De clubes? Sería la quinta vez Y dijo Cierto personaje Que está en esta mesa Que dijo Ay Vamos a medir Vamos a medirnos Igual que Tigres No llenaste No llenaste con el quinto ¿Cómo dijo? Ay No no Así dijo Así dijo Fíjate Para que miramos Igual a Rayados Vamos a medir En igualdad Porque me dices Nosotros le jugamos Al Palmeiras El mejor Palmeiras El mejor equipo Señores Palmeiras es Mi campeón De los Libertadores Díganme ¿Cuántos equipos? Monterrey va a jugar El día 5 de febrero Contra Alí Y el día 8 Sería el partido Contra el Palmeiras Ese ya es cliente ¿No? El equipo Esta sería la tercera ocasión En que Monterrey Enfrentaría a Al Alí Ya le ganó En dos ocasiones En la última ocasión En que jugaron Monterrey O sea Les tocó papita Ahora sí Ahora sí Pueden llegar a la final Si no llegamos a la final Es un fracaso La verdad Es el camino Un poco más Otro fracaso Nosotros no fueron fracaso Si no llegas a la final No sean campeones Fracaso O sea Monterrey Se la ha pasado A mí no me da miedo Decir la palabra fracaso No sé que a ti No te da miedo Fracaso O sea Total Fracaso tras fracaso En el Mundial de Clubes Pero aquí Trabajamos que es sin payola Pero hay unos que parece Que les dan payola Aquí al lado Oye Chay Invita a la gente Que comparta ahí Las transmisiones La transmisión del programa Bueno mire No sé quién era Pero parece actor de televisión Raza Si nos están viendo Comparte la transmisión Etiqueta a un amigo Vamos a estar aquí Hasta las 9 De aquí para el juego Y esta noche La gana los rayados Para que estén al tiro Entonces Si nos estás viendo Comparte la transmisión Yo voy a leerte Los comentarios Muchas gracias Por acompañarnos De 8 a 9 Vamos a estar aquí Acompañándolos José Herrera dice Saludos Mario Abrazo de gol Pero si no hay temporada Para ellos ¿Para qué quieres gol? El gol que les faltó El gol de León El gol de León Es el que vamos a jugar Oigan Pablo Mireles Pero si Si la gente lo pide Y la gente lo quiere Nosotros no nos podemos Extender otros 15 a 20 minutos No hay problema Al cabo que no tenemos prisa Ahorita se pone Los rayados Los rayados Ya tienen libre Nos extendemos Y aquí nos aventamos el juego Dice Juan Pablo Mireles Que le avisen a Fallas Mori Que va a un mundial de clubes No a un mundial de clavados Dice Francisco de León dice De calidad De decepción Nacional Fernando Ramos Dice Dubán vende humo En la ida Entra Y se queda fingiendo Una falta Y Monterrey tiene la pelota Ya sobre la hora Es correcto Esa jugada Que platica Ayer lo platicé con Rodro Y dos minutos con 30 segundos Perdió Dubán Exactamente Y le echó a perder Porque eran 7 minutos Y uno dice Van a reponer los 2 minutos Y no El partido Pero también Se quiere poner a jugar Al minuto 75 Cuando estás perdiendo El partido Monterrey no salió Con idea De sacar el resultado ¿Estás de acuerdo Que es completamente Responsabilidad de rayados No a veces con el partido? Claro Es responsabilidad de rayados Y se los comenté aquí en la mesa La semana pasada La clave de la eliminatoria Entre Atras y Monterrey Se va a definir en el BBA Si Monterrey logra sacar el resultado Si Monterrey lograba sacar el resultado En el BBA Monterrey tenía posibilidades de avanzar Pero salieron fríos Salieron pensando que era jornada número 10 Salieron pensando que con la pura camiseta Se iba a checar el Atlas Y no Ahora sí señor productor ¿Ya estamos listos señor productor? Para darles el rojazo a esto Todavía podemos aventarnos otra media hora Yo dije que lo iba a hacer ¿Puedo salir tantito de cuadro? ¿Listo? ¿Listo de rayados? Vámonos Parámonos Escuchemos Lo importante ¿Tú no vas a ir con lo suyo? Váyate ¿Ves? ¿No vas a ir con lo suyo? Ahora sí déjame levantar mi pauta ¡Ay Dios mío! Lo único que puedo decir Es que nos van a tumbar la transmisión por copyright Nomás les voy a decir No, ya la quitó producción Miren ¿Qué crees que es prohibición? Por favor No, ya la quitamos algo para que estén en la fiesta ¿No? No, saca eso de qué O sea Yo con mucho gusto Los hago partícipes También hincha trajo otra Les trajimos una cada quien Para que se sientan En la fiesta Lo único Lo único que puedo Que les puedo decir Es que Va a haber un felino Va a haber un felino en la final Y va a ser el león Pumas No nos van a acompañar Van a seguir con esas caras tristes y todo No, la verdad Este Ya fuera de broma Yo sí ¿Le he hecho? ¿Te vas a poner? No, no Para nada Yo le comenté a mi papá Es XL Tú y yo somos XL Dije Yo a Tigres la verdad lo veo como un candidato fuerte Después de Con Santos Digo No creo que hoy batalle mucho con León la verdad Este Pero sí es un Va a haber goles Eso sí Va a haber goles Sí, sí La verdad creo que Yo no veo este partido sin goles O sea Muy cerrado así batallando no creo Pero te digo Yo sí lo veo como aspirante al título Voy a repetir yo el mismo punto que dije yo la semana pasada El partido Esta eliminatoria se va a definir lo que hagan o dejen de hacer ahorita en el estadio universitario León ¿Cómo sale a jugar? ¿Propone? ¿O se viene a encerrar? Que eso va a ser importante No, no Porque si León sale cauteloso Si León sale a buscar el empate Y no propone Tigres se los va a jugar Pero no es la mística Estamos de acuerdo La mística de León no es ir a encerrarse La mística del León es ir a buscarle Ir a buscarle el arco Tener el control de la pelota Y los equipos de Ariel Holland lo hacen muy bien Es como el Tigres de Tuca Que decías Tigres no se va a desbocar Este Tigres no se va a desbocar Estamos hablando de la etiqueta que tenían Este Tigres no se va a desbocar Este Tigres de Miguel Herrera Bueno Una diferencia pudiera ser en que este León te juega a 45 kilómetros por hora Y el de Tigres de Tuca te juega a 30 Es más dinámico Pero va a haber un factor importante Que León ya recuperó a dos jugadores claves Edgar Hernández que si va a estar Y el tema de Chapito Montes Elías Hernández Chapito Montes ha venido a la baja Para mí es un jugador Pero recién recuperado No creo que Se le va a cargar mucho la mano a Chapito Montes Porque recuerdan El partido El partido que fue En jornada regular No estuvieron ninguno de los dos Y aún sin estar ellos León vino y le complicó a Tigres ¿Por qué? Porque León se abrió León propuso Y Tigres esperaba que León iba a estar tirado atrás Pero ya estamos esperando A un León diferente Porque ha sido la mística Las últimas temporadas Pero un León muy diferente El de Nacho Ambriz Muy muy diferente Yo veía al que León más agresivo Con mejor sistema Más No sé Con más idea Que al que se va a enfrentar hoy El equipo de Tigres Pero no deja de ser peligroso Pero el equipo de Tigres Tiene una línea muy dinámica Abajo Yo creo que Aparte tiene un elemento principal Lo estamos viendo en pantalla Es el elemento principal Apenas te iba a comentar ¿Quién será el héroe? Y mira lo que me parece Estamos de acuerdo Que tu doble Que tu carnal Mira, dale Chácale ¿Qué tal? Estamos de acuerdo Que tu carnal Que tu doble Que tu Que tu brother Que tu alma gemela Te puede dar Como te puede quitar Hoy le tocó a estar de héroe Le tocó a estar de héroe Al titulo Hay partidos Es que también Hay que ver Que el parado del equipo Cuando Cuando Titans Estaba más Fue más Constante Fue cuando Fue en línea de cuatro Ahora que Ahora Tigres Fue con una línea de cinco Pivoteando Le mueve mucho Sí En realidad Mueve mucho Mucho Las mismas piezas Sobre la cancha Y todavía A veces No le agarro la onda Yo todavía Porque con tu Que hace años Ya tenía que agarrar La onda de los cambios Pero Pero básicamente Ese pivote Que está haciendo El conde Pizarro Pizarro También te desubica No ha estado constante Ayala Está el otro Sánchez Purata De repente está Diego Reyes Hay dos puntos importantes Que este punto Puede ser a favor De Tigres Tigres tiene dos Estilos de juego Completamente diferentes Que ha estado Combinando Que hace un sistema híbrido ¿Por qué? Porque mucho Mucho del esquema Que actualmente Está usando Tigres Es de Tuca Ferretti Pero Le están adaptando Están Innovando Y le están metiendo La idea del piojo Entonces Son dos sistemas Diferentes Que congenian Y Tigres Ha estado funcionando Ese es un punto importante Un punto en contra Que pudiera tener Tigres Y lo platicamos El día de ayer Es la ausencia de Pizarro Que es un jugador pivote Un jugador que Sorprendió en ese torneo Jugando como tercer central Claro, ya lo había dicho Con Tuca Con Tuca ya había hecho Pero no tuvo la profundidad No, esos esbozos De que se metía De tercer central Sí los hizo Ahora Ya no es Una práctica De vez en cuando Ahora es fijo Ahora es fijo Y obviamente Hay una modificación Sánchez Purata va a jugar No va a jugar igual Va a inicio Va a inicio Sánchez Purata Y algo sí les digo Y con mucha tristeza Sí hizo el viaje Yido Pizarro Pero fue como líder No va a jugar Y según yo Platiqué con dos exfutbolistas Y dicen No va a jugar Por la lesión que trae Y como fue Ni la vuelta O sea, ni lo contempla Porque si juega Se puede tronar Dijeron Lo que hizo fue De muchos pantalones De querer jugar Medio dejó el equipo Porque él lo acomodó La verdad Esos 15, 20 minutos 15, 20 minutos Vamos a ver la llegada De Tigres Porque dijimos que Esta es la previa Previa La llegada de Tigres Al hospital Al hospital Universitario Es que dejaron Aguido Pizarro No se les olvida Que está el huesero Ahí dentro Entonces el huesero Es un paso directo Mira nada más Qué chulo La llegada De los Tigres Hace unos momentos Ahora sí El estadio universitario Este es el estadio Más pasional de México Lo que le decía Hace unos momentos Aquí se está viviendo El ambiente de la final Dime si eso no es Un ambiente de Liguilla Dime si Eso No te llena No te contagia No te motiva A ver el partido De fútbol De hoy Vamos a ver también Este Lo que se vivió ahí Con la afición Con la afición Hubo un comentario Buenísimo Del entrenador Del entrenador de Santos Buenísimo Ahorita mientras vemos Las imágenes También del partido De Santos Donde No lo dijo Obiertamente Pero dijo Oye Escucha Esto Lo que estamos viendo Es lo que les comentaba Hace unos momentos Dime si no se te eriza la piel Cuando ves estas imágenes Cuando escuchas al unísono A toda la afición Cantar Y gritar Y cantar A su equipo No nada más la barra Toda la afición Todo el estadio Y esto Déjame decirte Que es una de las situaciones Que contagia A muchos jugadores Muchos jugadores Por eso quieren venir A jugar aquí con Tigres Por eso Iñak aceptó Venir aquí a jugar con Tigres Por la pasión Que se vive En el estadio universitario Dime si esto No te contagia Dime si esto A mí se me encuentra el chino No es ambiente de final Oye Pero estamos de acuerdo Que fue el minuto 82 Ese apoyo O sea Estuviste 80 minutos Callado No discúlpame mucho Porque hasta lo dijo Ahí te va Yo vi el juego Y la verdad Yo no escuché el estadio La declaración Del técnico Almada Que por cierto Ya no es técnico de Santos A mí se me hace muy mal Movimiento de la Directiva de Santos Porque era un proyecto Que ya estaba No pero tiene trasfondo Sí sí tiene Un trasfondo positivo Para él Pero va Él dijo Tuvimos problemas Porque los jugadores En la cancha No se escuchaban Por tanta ¿Cómo se le puede llamar? La efervesciencia Que había en la tribuna Los gritos de la tribuna Por el peso Que tiene este estadio El peso que tiene El peso que tiene Lo dijo Miguel Herrera El estadio universitario Antes diciendo Yo jugué ahí En reservas Y no pesa nada Se te pegó la rodilla Nada más escuchaba Soriano Que en paz descanse Ahí te va Es lo único que se oiga Yo creo Que tanto La directiva de rayados Como la afición Tienen que ser más cautos Y tienen que ir Regresarse a la escuela A matemáticas Porque las décadas Son de 10 años No de 11 Y otra es Este Los 90% de aforo Ustedes son 60 No lo entendemos Entonces tienen que ir Regresarse a la escuela La misma directiva La estaba alejando Disfrútenlo ahorita Porque les van a volver A bajar el aforo Tan ambiente se vivía Que hasta los jugadores Se contagiaron De esta alegría Yo no escuché nada Yo le puse miedo De todo esto Pues claro Estás del luto Mi hermano Mira nomás Venga Cuando llegó El restaurante Charly González Por fin Se dejó algo En Tigre ¿Qué poco era para él? Pero cumplió En el juego Charly Un pasito más Un pasito más Ya no es el piojo Porque ya es el lead Vámonos Vámonos Con nuestro compañero Y amigo Que ha estado sufriendo Porque es rayado Pero Rafa Martínez Está en el estadio Más pasional De México En el estadio universitario Y nos vamos Y nos va Nos va a decir Cómo está el ambiente Y nos va a dar la nota Que está ahorita En la actualidad Ahí en el estadio Adelante Venga de ahí Rafa ¿Cómo están compañeros? Gusto saludarlos Sí, con Outfit Pues estadio Con gorra Y el cubrebocas Que no nos lo podemos quitar Pero sí soy Miren Aquí estamos ya Desde las cuatro Más o menos Estuvimos llegando aquí Al estadio universitario Para hacer diferentes Coberturas Sobre todo también Para Ciber TV Que ya tuvimos por ahí Pues un en vivo De la llegada Del equipo de Tigres Al estadio universitario Que tuvieron La presencia De los libres y locos Que llegaron Desde como tres horas antes A acomodar mantas A acomodar banderas A organizarse Para poder Darle una calurosa Bienvenida Al equipo de Tigres Que se den cuenta Que por parte de la afición No va a quedar No van a estar apoyando Al máximo Como lo hicieron En el partido pasado Y que pues Hoy saque una ventaja El equipo de Tigres Que les dé Pues esa tranquilidad De poder jugar El partido de vuelta El próximo sábado Allá en el No Camp Y que puedan llegar A una final más Y buscar la octava estrella Yo sé que Mi compadre Yoyo Y Rodro Ahí en el estudio Pues no les interesa Mucho este tema Porque pues Sus rayados Ya están fuera Pero en el caso De mi compadre Chuy Y mi compadre Hinchas Pues están felices De la vida Y están ya A la expectativa Y ansiosos De que inicie el partido Ya estamos a minutos De que se dé El silbatazo inicial La gente Ya pues En su mayoría Listos Algunos ya Incluso adentro Del estadio Ocupando sus lugares Otros todavía Dándole vuelta Al estadio Buscando pues Las semillitas Y todo Lo que le da colorido Y le da folclor A este partido Yo estoy acá Del lado Del lado De las De las Vestidores Por así llamarlo Pero por fuera Del estadio Y vean aquí Pues la gente Que ya está Haciendo fila Para ingresar Al estadio Algunos que están Esperando Poder pasar Para el otro lado Porque acaba de llegar El equipo de Tigres Ya hace algunos minutos El equipo de León También Y pues tenemos Toda la cobertura Para que la gente Compárense Lo siga En nuestras redes sociales De Ciber TV Porque ahí vamos a tener Todo lo que está sucediendo Vamos a ver si podemos Platicar con Con algunas De los aficionados Que están aquí Detenidos Que están aquí Pues al pendiente Del equipo de Tigres Y de lo que se pueda dar Esta noche Amigo ¿Su pronóstico para hoy? 2-0 2-0 Tigres Perfecto Gracias Ahí la gente Pues es que van Van ya Tardecito Y quieren entrar al estadio Empezar a hacerse sentir Presentes Y ocupar sus lugares Y pues van caminando Vienen en parejas En familia Y pues todos Contentos Gustosos De poder estar En una instancia De Liguilla En la antesala De la final Que ojalá Que el equipo de Tigres Pueda Aquí les decía Que vienen en familia A ver ¿Cómo te llamas compadre? Miguel ¿Cómo va a quedar El equipo de Tigres hoy? ¿Cuántos goles Va a meter Tigres? 2-1 2-1 ¿Quién es tu jugador favorito? Guiñac Guiñac ¿Y qué meta gol Guiñac? ¿Con quién vienes? ¿Quién te trajo al estadio? Tu papá Tu papá A ver señor ¿Cuál es su pronóstico Para el día de hoy? 2-1 Yo creo que sí 2-1 Vamos Va a estar difícil Pero Yo creo que sí 2-1 Los dos goles de Guiñac Los dos de Guiñac ¿Ya con eso? Para ir a jugar Allá más tranquilo Tranquilo Sí Para reventarlos Allá de aquel lado Perfecto ¿Cuál es su nombre señor? Miguel Guerra Miguel muchas gracias Que se divierta Ahí está la gente En familia El niño El papá La verdad es que Es un ambiente inmejorable Cuando el Liguilla Todo es felicidad Todo es armonía Y pues Estamos aquí A la espera De que ya arranque el partido Poder estar viviendo Este encuentro Entre Tigres Y el equipo de León Regreso con ustedes Gracias compañeros Allá al estudio Y pues Al final vamos a tener La conferencia de Miguel Herrera Para que la gente Esté al pendiente Del Facebook Live Ahí vamos a tener en vivo Todo lo que suceda Alrededor de este partido A través de las redes sociales De Ciber TV Regreso con ustedes al estudio Yo aquí me quedo en el estadio Todavía disfrutando Los instantes previos Al cifatazo Muchas gracias Rafa Un excelente enlace Como siempre Rafa Te veo metido De lleno En la fiesta Que me da mucho gusto Que seas parte de Que estés tan contento En el estadio Ese estadio Que puede ser tuyo Algún día Como 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 hincha Que también Puedes llegar a ser Pero muchas gracias hermano Un aplauso Por el enlace Yo le aplaudo Pero el profesionalismo Que tiene De estar cumpliendo Con su labor Pero sé que también Lo está sufriendo Yo no sé si yo no volteé Pero los ojos Estaban así como que rojitos O sea Las lágrimas Fueron bastante Para poder chambear Mi compadre Rafa Se tuvo que echar Se tuvo que echar Unas buenas muertas Para poder Con toda la energía Oye se me hizo ver Al pastor los ando La toma ahí detrás de Rafa Muchas gracias Rafa Y Rafa parte importante De Ciber TV Los martes De 8 a 9 Desde la barra Con él Y con Linda Cavazos Rafa Martínez Y Linda Cavazos Y vámonos a ver comentarios Hay un comentario Por favor A ver Comentarios Suéltenmelos por favor Ahora dice Eva Arguello Saludos Mario Ahí tienes porro Mario Dice Ojalá y pierdan los gatitos Por burlones Eva ¿Qué pasó? Eva no se te va a hacer ¿Qué fue? Porque diciembre Es de tigres Diciembre de tigres La frase La frase Esa y la de Tiene miedo Tigres tiene miedo Son Yo creo que A mí me da mucho gusto Nos identifica cada afición Ya la disfruto Cuando viene el clásico Los tigres Yo también digo Tenemos miedo Tenemos miedo ¿Qué más? Dice Fernando Ramos Ojalá y no venga Pizarro Puro reciclado Aquí prácticamente Que venga Que venga Debiendo mucho Todo suma para rayados Dice Jorge Pérez Saludos Mario Mira trae porra Mario Jesús Martínez ¿Qué sacrificio? Aquí vemos al sugar daddy Desde la barra Cada semana Una nueva Jesús Martínez ¿Qué sacrificio para los tigres Que están en el programa? ¿Qué amor a lo que están haciendo En ese momento? Porque mi hijo es tigre corazón Y me llama mucho la atención Que aún esté aquí No, pues ahorita saliendo Agárrense Que no se me atrevese Un tránsito de San Pedro ¿Por qué? Pero lo que no saben Es que el programa Se va a acabar a las 9.25 A la hora que se acabe Estamos aquí Dándole duro Porque nos gusta ¿Qué va? Dice Ulises Castro Es todo compadre Mario Te digo Mario trae porra A mí me preocupa Nada más cuando viene Mario Porque la gente Hospitalio No jala No, pero ellos Ellos son gente De otras partes No, la gente Oye, señorita enfermera Está viendo Mario Estoy viendo desde la barra Estoy viendo desde la barra Pero Bueno Ya sabemos que Por afición Por apoyo No va a quedar Pero vamos a ver El fútbol ¿Qué les parece Si vamos a revivir El gol De mi tocayo Carlitos Mi otro yo Mi otro yo Mi cuate Ahí viene la jugada Mira Mira nada más Abre la cancha Gignac Hace la pasada Narra como Tus buenos tiempos No, es que me agarró Al revés Mira nada más Oye, y el gol Gol, gol Y el gol Gol de la fiera Un gol Un gol Ojalá Nos den derechos Para narrar Y ahorita no me pude Un gol que cae Donde cuando Santos Estaba ya Ya sentado En el partido Ahí es lo que decían De Matri Ya había maniatado A tigres Ahora la cancha Guignac Tiene quiñones Quiñones Hace la finta Centro, templado Media altura Sigue Guignac Hace la pantalla ¡Viene gol! ¡Váralo tú, hincha! ¡Váralo tú, hincha! ¡Váralo tú! ¡Con el alma! ¡Váralo! 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 En el gol La marca del Santos Se pierde en abrir Con el francés El campeón del mundo Otro juega al centro Y Salcedo define bien O sea, pero la marca Se va con los Se puede decir Con los que pudieran Haber marcado diferencia Y nada Salcedo saca Es algo típico de Miguel Herrera Porque un defensa central En el área O sea, es de sorpresa Realmente Fíjate Y luego ves el gol En el minuto que cae Que es el minuto Número 78 Y en ese momento Piojo ya había Descompuesto el equipo Lo mismo dije Mi papá Porque Piojo ya está Desesperado Porque ibas empatando 0-0 Y vas que Sacas a tus dos Contenciones Metes gente adelante Metes gente Prácticamente al pelotazo Y a buscar el gol Porque era lo que Necesitaba Tigres Y Santos En ese momento Ya estaba bien plantado Santos ya estaba pensando En que En que iban a Iban a avanzar Sin problema Porque ya se veía La desesperación de Tigres Ahí va Ahí se ve Vigón Vigón Comanechi Creo que sí Se llama últimamente Vigón Comanechi Este Pero Ir a la zona Que por cierto Ahí va Le dijeron que lo repitiera ¿Verdad? Qué ridículo Pero bueno Este festejo Se va a poner de moda Este festejo Va a marcar tendencias Señores De hoy en adelante No les sorprenda Que nos vean A los Tigres Festejar los goles De esta manera A los Vigón Señores A los Vigón Ahora vamos a pedirle A hincha Que haga el salcedo El festejo El festejo El festejo El Vigón El Vigón El Vigón ¿Cómo les gusta Que yo haga el ridículo? Pero bueno Ahí les va No Ese es el El salcedo Salcedo El salcedo El Vigón Con eso señores Hinchas Acaba de tronar La rodilla Por seis meses No va a venir A partir De la otra semana No Todavía tenemos Todavía tenemos Con queso Pero pues Esto es lo que Se está viviendo En el ambiente En el campamento Tigres Toda esa alegría Señores La verdad es que Estamos de fiesta Hay fiesta señores Y hay semifinal Hay semifinal En la ciudad Lamentablemente Los rayados No pudieron hacer lo suyo Compañeros Creo yo Que la clave Que Tigres avanza Es el gol de Guiñac En el partido de ida Claro Porque el partido En ese momento Golazo Va 2-0 Va 2-0 Ah en inglés También hablan 2-0 Ah bilingüe Para que la gente Que nos está viendo Estados Unidos 2-0 Creo 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 que acabo De descubrir El amuleto de Tigres A ver Creo que Que yo siempre uso Las playeras A ver Yo soy el amuleto De Tigres ¡Ey! ¡Cociti! Y hablamos En el fondo Sí también Mira ¿Quién te ve así? Si vieras como te extrañaba ahorita Que estabas hincha Tú y yo ¿Ya? ¿Esa es eso? ¿Para que vean? Es el secreto En CiberTV Para que vean que Hay calor Hay calor Aquí en este lugar Oye No somos hechos fríos Pero hubieran visto La cara de Chuy Cuando le habían dicho Que hincha Por cuestiones laborales Iba a devorar un poquito Es más Chuy pasó Saliva Diciendo Chin A lo mejor No llega mi compadre A lo mejor No lo voy a poder abrazarlo Y nomás que no No guardaste la toma Donde yo estoy así ¿Verdad? Yo te estaba cuidando Tu espacio bebé Aquí Me puse yo así Porque dijeron Hay que cuidar las cámaras Y yo le dije Aquí Este es el espacio De bebé Sí No puede estar nadie más De bebé De bebé No, no Pero sí La verdad es que sí estamos Mira nomás Mira nomás Yo Yo voy a continuar Con mi cábala Esa playera Era la final contra Santos Ahora traje la final contra León Y También Si pasa la final Pumas Me va a traer una de las competencias Que le ganamos a Pumas ¿Y cuál va a ser la toma De este programa? Porque ya Porque ya Cada programa La cábala es que me abraces Ahorita que hace el festejo De este de Bigón ¿Cómo ven si Si quedan campeón contra Pumas Hacen el festejo de Nahuel Pero ponle la toma completa Ya porque sí Porque ya Ya están empiernados Oye Chuy Dígame Te digo Si ya festejaron ahorita como Bigón Este como Salcedo Imagínate que sea la final contra Pumas Serían capaces de hacer el festejo Del piloto y Nahuel En aquella final de No sabemos Porque si me dices que si va a ganar A lo mejor ya ganando la octava Desde antes Si ganamos la octava Me vale gorra Si me lo aseguras Yo ahorita Te doy un bastatío Tigereza Tigereza No se ve que no hay sensibilidad En esto Vamos a los comentarios Y quiero Y quiero bueno Vamos con los comentarios Quiero seguir agradeciendo A la gente que nos está viendo Porque estamos en la previa Señores Ahorita mucha gente Ya está en la carne asada Ya se está preparando Para ver el partido O ya están en el estadio Pero aún así Mucha gente Está pendiente de la transmisión Está viéndonos Y nos está compartiendo Muchas gracias por vernos Sabes que tú eres Un ingrediente principal De la transmisión Saludos a Iván Ruelas Dice Saludos Mi Mario Otra vez traes porra Dice Javier Carrillo Vuelvete Tigre Esta Navidad Correcto Esa va Dedicada para mis compañeros Jamás Jamás Lo están esperando Hombre Jamás Qué mundial de clubes Ni qué ¿A qué van a pasearse? Fernanda Alvarado dice Saludos Hoy ganan los Tigres Es correcto Fernanda Es correcto José Luis Sauceda Dice Saludos a mi gran amigo Mario Aguante los Tigres Dice Aguanto la pasea Saludos primas Saludos Qué bueno que nos están viendo Y Martínez Gustavo Dice Saludos Mario Saludos ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a pasar rápidamente A los horarios De los partidos De semifinales Ahorita Tigres va a jugar En punto A las 9 de la noche Y mañana Juega Atlas contra Pumas Que es también A las 9 de la noche Allá en Ciudad Universitaria Y los partidos de vuelta El sábado 4 de diciembre A las 9 de la noche Es el partido de vuelta Entre León contra Tigres Y el domingo A las A las A las 7 de la tarde A las 7 de la tarde Es en el Estadio Jalisco El partido de vuelta Entre Atlas contra Pumas Esos son los horarios De las semifinales No quiero Oye No quiero pecar de ¿Cómo se dice? De egocéntrico De gol atrás No está por ahí La tabla de Pronósticos Pero si me juntaste todos Porque ayer también Estuvieron Palper Que bárbaros Mande La posible nación de Tigres Bueno Lo único cambio El único cambio Que va a haber Es que viene Purata Pero vamos a verla Mientras Ahí va Avientatela Salcedito Bueno Sabemos con Abuela En la portería Con la típica línea de 5 Que está Este poniendo Este Miguel Herrera Con Hugo Ayala Diego Reyes Y Carlos Salcedo Por un lado Chaca Rodríguez Por la derecha Y del lado izquierdo Javier Aquino Sabemos que esto Le ha funcionado mucho Y que pues Es una manera De engañosa Porque sabemos Que es una línea De 5 engañosa Que sale a proponer Mucho por las laterales Rafa Carioca Y Juan Pablo Bigón En la contención Y adelante Luis Quiñones Nico López Y señores El señor André Ese de Hugo Ayala Está entre él Y Purata Porque al parecer Yo vi a Purata Muy bien Tenemos la alineación De León En el arco Rodolfo Cota Como carrilero Tenemos Andrés Mosquera Y Osvaldo Rodríguez Como centrales William Tecillo Que se escucha Para venir a Tigres Y Steven Barreiro En medio campo Tenemos A José Iván Rodríguez Y Santiago Colombato Como volantes Como volantes Interiores Jan Meneses Omar Fernández Ángel Mena Y adelante Víctor Dávila El Chapito Montes Va a la banca Ay que bueno No me estaba yo preocupado Porque ojalá Me metieran Andando Descanchado Andando descanchado Muchacho Espero que esté descanchado Vamos a ver ahora Una parte importante Porque ahí se ve Donde la gente sabe Un poquito más El conocimiento El estar viendo partidos A fondo Callado Sin estar chateando Porque estás concentrado Viéndolo Vamos a ver La tabla Hijo de esos Miren Ah mira Rodro nada más La atinó A sus Tigres Rodro le atinó A sus Tigres Lo único que les puedo decir Es que les di chance Pero Rodro Le atinó a sus Tigres Fíjate Le falló todas Nada más Tigres Sabes que Tigres No te falla Yo no sé por qué Tienes esa camisa Si Tigres No te falla Nunca te ha fallado ¿Saben cuál fue la historia? SXL ¿Dónde te queda? ¿Saben cuál fue la historia? Le cambié para no coincidir En los pronósticos Con hincha Sí te queda SXL Te va a quedar un poquito larga Pero pues así son Los originales Te quedan bien largas Vámonos con otros Ahí va Yona Yona latinó A los felinos cósmicos A los Thundercats Ganó León Y ganó Tigres Él apoyando a Monterrey ¿No se puede confiar en ellos? Oye Ni para eso sirve Ni el América Que el América Fue el que rompió las quinelas El América fue el que rompió Todas las quinelas Porque nadie se me dijo Mario Mario también fue con felinos cósmicos Excepto el bueno Pasó León Santos No Monterrey No Ay qué tristeza Y Pumas Sí Producción también tuvo ahí Tigres Y Pumas O sea Los Thundercats También déjame Antes de decir el líder Rafa Tuvo nomás uno ¿No? Creo No Rafa No le dio ni uno Rafa Ni uno Este Y Linda tampoco Pero ahí pónmela Para más Pero fíjate Ponga la tabla Claro Para regocijarme Porque Chuy le atina a tres Pero se va a apostar allá Y ya está debe a la casa El señor Nada más América falló Ahí está El Atlas Que hizo lo que tenía que hacer Con navegados León Es más Y no te la batalles Ahí está Es el uno Dos Tres Cuatro Porque la tendencia Siempre ha sido Que van quedando Los de arriba Mira Ay Dios mío Que es esto Lleno de tachas Era Rafa Vamos a hacer Rafa Mejor vamos con un enlace Parece que no presentó Rafa Lo que quiera Rafa Apuesten al contrario No batalles Oye Y ahorita estaba listo Para decir el pronóstico De quién pasa a la final No, no, no Yo dije Que diga Tigres Para que ¿Quién pasa a la final? Yo creo que ustedes Ya quitándose No queriéndose Poner esta playera Que está disponible Porque si no les gustan esas Pues está este Muy bonito color Ya hemos platicado Y creo que ustedes Tienen algo Tú sí Dices que Tigres Puede pasar Para mí va a ser Tigres Pumas la final Pobres Pumas La final es Atlas Contra León Les di chance En los cuartos de final Les di chance En los cuartos de final Así está bien Ahí está A mí ya cámbienme A mí ya cámbienme Porque ya vi diferente Ah Ya cámbienle Bueno pues La próxima programa Porque ahorita A Mario le cambian Dice que pasa Tigres Y Pumas Y Pumas Ah Y producción Quiere una final Inesperada Digo Inesperada Ah Eres Ray Atlas Eres Ray Atlas Sí Este Bueno también Entonces estamos que Bueno Mario También dice que Atlas Yo creo que El vuelito del Atlas Se les va a acabar Y luego es un partido Contra Pumas Que realmente a mí Lo voy a ver Por el morbo De que no sé qué No me imagino Bueno es que creo que De todos los partidos Que hubo El más contundente El que mejor jugó Y se la partió Fue Pumas Que dio la sorpresa En grande La verdad Fue el que más Diferencia marcó En cuestión del enfrentamiento Yo lo estaba viendo En el hospital Y no sé que tenga Mi madre Porque me gusta el fútbol Pero me dijo Va a ganar Pumas Y así como no Pero ganó De una manera Muy contundente Aquí va a depender Mucho El momento Que lleve Pumas En el partido de ida Atlas Es un equipo Que ha sido muy regular Durante el torneo Y durante la liguilla Es la mejor defensa Del fútbol mexicano Y con pocos nombres Sí, sí, sí Lo ha hecho Y Pumas Tuvo el envión anímico En los últimos dos partidos Que le gana A la América Y avanza en el último Minuto Pero son dos equipos Que todavía les falta Para que se Venga pinta Yo sé Que ya sea el Atlas O ya sea Pumas Son equipos Que no te No te No te llama mucho La atención Verlo en una final Porque yo te Yo te pudiera decir Atlas Perdóname León Tigre Es una final Se siente como una final Pero Pumas O el Atlas Te deja ahí Entre medias Y vaya que Pumas Ha llegado a finales Nada más que no ha concretado ¿Estamos de acuerdo? Y que Pumas Se dice de los viejos Grandes Para mí Lo que comenté De la final Fue algo parecido Al Pachuca San Luis De aquella Hace unos años No sé qué Que la final Pero no era Pachuca San Luis Era Pachuca Pumas No, San Luis Que Ángel Reina Andaba en plan grande Y creo que Pachuca gana Con un gol De este Y no vendió A esa final La verdad Porque pues Nadie se esperaba Que el San Luis Llegara Bueno La final De Celaya Necaxa Pero pues Necaxa era el Bueno Pero no eran equipos Que vendían Y Celaya Con Mitchell El Butragueño Creo que también Pero no era No era un equipo Que vendía Metió 80 mil Gente a la historia Azteca Pero bueno Vamos a leer comentarios ¿Qué les parece Si leemos los comentarios De la gente Que nos está viendo Era mayoría Dice Ociel Herrera Con llegar a la final Del mundial Será un triunfo Como los Tigres Saludos a Don Mario Dice Martínez Gustavo Arriba las rayas Y gana León Jonathan Vidales Saludos Mario De parte de Yona Eva Arguello Dice Hoy gana El rey de la selva Hoy gana los Tigres Dice Eva Arguello Arriba los Tigres Que bueno Eva Que estás apoyando A los Tigres Al equipo de casa Juan Pablo Mireles Yo si le atiné A los cuatro semifinalistas Ay El Mejor que esté Que esté aquí En lugar de los rayados Vamos a checar eso Y porque Para que la producción Lo cheque Y vamos para que Te vayas a cenar Con Rafa Para que te enseñe Mucho Rafa De cómo pronosticar Y la con guapísima Linda Cabazos Pero te tienes que llevar Sancos Porque está muy alta Para que te comuniques Juan Pablo Mireles Rosy Torres Dice Saluditos a todos Mario Alberto Martínez Abrazos Hoy ganan Mis Tigres Martín García Saludos al más hermoso Mario Alberto Martínez Ah perdón Dice Jonathan Vidal Saludos Mario Arriba los Tigres Saludos mi Mario Va Santa Tú sabes por qué va Santa La final será Tigres contra Atlas Dice Juan Pablo Mireles Este la está atinando A todos eh Entonces nos vamos A todos contra Tigres Tigres se corona en el Jalisco Yohan Reyes Hoy gana Tigres Diciembre es de Tigres Señores Saludos a todos Dice Martín García Dice saludos a Don Trueques José Alfredo Martínez Dice saludos a Mario Lobo Pecho frío Arriba los Tigres Oscar Carrasco Dice saludos compadre Mario Eres famoso Desde ahora que eres Tigre Nada más que como Somos tres Pero saludan como 25 A Mario Mario Lobo Mario Trueques Mario no sé qué tanto Ahorita Rafa Hoy solo me compara Yoyo también O sea Cerra el apodo ¿Cuál es el apodo Que más te gusta Para que agarren onda? Lobo y pecho frío Lobo y pecho frío Pero Lobo, yoyo, pecho frío Don Trueques Oye de pronto pensé Y dije no Pues corazón linda Dice que somos Hoy lo que dice producción Pues Sí Muchas gracias A toda la gente Que nos está viendo Recuerden compartir La transmisión Vamos a sacar Una transmisión Exclusiva Con Mario Él solo Aquí en el programa Entonces para que tengan Las transmisiones Muchas gracias Por acompañarnos Esta hora Este ¿Qué más? Oigan Hay que invitar a la gente Que nos vea Aquí en la mesa De la barra Para aficionados Recuerden que transmitimos Todos los miércoles En punto de las 8 de la noche Y también recordarles Que los invitamos A ver en punto De las 10 de la mañana El noticiero Con Brenda Cabazos Y de nuestro corte informativo A las 12 del día Mañana Jueves De 8 o 9 de la noche Tenemos Nación Viral Con el comandante Irán Don Cheto Citlali Carla E invitados Recordarles también Los domingos A las 10.30 de la mañana Travesías mágicas Con la tía Sandy Celeste Buena, buena, buena Y este lunes Y este lunes 6 de diciembre Un nuevo programa Que se integra A la barra Nocturna Es lunes Con Chelita Garza Y El Pollo En punto de las 8 de la noche Aquí en Cyber TV No se pueden perder Esta sorpresa Este nuevo programa Esta nueva transmisión Con Chelita Garza Y El Pollo Tienen muchas sorpresas Va a haber grupo en vivo Va a estar genial Como todos los programas Y va a haber regalos Tónganse las pilas Va a haber regalos Muy bien Para la gente que está sintonizando Ya se nos está acabando el programa Hincha Rápidamente Ya para despedirnos Porque sé que ustedes se quieren ir Pero nosotros nos podemos quedar Otra media hora Lo que diga producción No pues muchas gracias Se están durmiendo Muchas gracias nuevamente Por estarnos acompañando Sabemos que están ocupados Sabemos que ahorita Ya están viviendo la previa Ya están prendiendo el carbón Ya está prendido el carbón Ya están preparando Ya ahí la mesa Para sentarse Ver el juego Y comerse su carnita asada Con su chave Entonces sabemos que Ustedes están ocupados en eso Pero que a pesar de eso Nos están viendo Aquí en la transmisión De Ciber TV Muchas gracias por acompañarnos Nosotros de aquí Nos vamos al partido A vivirlo como se debe Con efervescencia Y en el estallo Más pasional de México Señores Excelente ¡Titan, titan! Gracias a la gente Que nos siguió en la transmisión A mis amigos tigres Toda la suerte del mundo Ya saben que Fuera de show Se les apoya Es pura carrilla Espero que disfruten bien La semifinal Que les vaya muy bien Y nos vemos la próxima semana Rodro Gente, muchísimas gracias Por habernos acompañado Muy contentos Desde la barra Nos vemos el próximo sábado A las 8 de la noche El próximo miércoles A las 8 de la noche Y nos despedimos Chuy Pues a unos minutos De que empiece el partido Vamos con toda la garra Vamos a apoyar a los tigres Muchas gracias por el apoyo No van a ver lo mismo No van a ver lo mismo En el Mundial de Clubes No, no, no Yo lo hago sin compromiso Yo lo hago sin compromiso Y no se pierdan toda la barra Pero ahorita, ahorita Todos con tigres Llamonos directo al partido Y nos vamos a despedir Sí, no se la puede seguir A ver Mucho apoyo Que se ponga la camisa Que se ponga la camisa Mucho apoyo Con esto nos vamos Que tengan buena noche Mañana En Punta de los 8 Con el Comandante Don Cheto Gracias ¡Vivenden! 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 ¡Vivenden a la sexta estrella!